Aquí está, Caribeños Yo no quiero bailar con las malas, yo te invito a bailar con las buenas Esta cumbia de mi tierra, de mi tierra es mi peruana Anda, carico, de que sabor, catagón, caribeños de Guadalupe Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena, por el malo por la buena Yo quiero que te pongas tu pollera nueva, por el malo por la buena Yo quiero que tus besos me quiten las penas, por el malo por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena, por el malo por la buena Tu botita sabe yerba buena, por el malo por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena, por el malo por la buena ¡Qué rico, qué rico! Y que está ahora Saliza Producciones Fíjula, Fíjula Fíjula Chocoma Tiene talento, bueno, muy buena boca Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderoso, tiene un tracero de concentración Tiene talento, bueno, muy buena boca Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderoso, tiene un tracero de concentración Alegre el poquito, la se llama, chica, lo es muy puro Ponete el acero, poquito a poco, lo conquistó Y así fue la estrella, va de esta mala de Roberto Con tu bello senador, ya me hallan como un mollo Con tu bello senador, ya me hallan como un mollo Y al pensar de todo, sigue cobrando mucho mejor Saliza Fíjula Fíjula No tiene talento, bueno, muy buena boca Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala administration No tiene talento, bueno, muy buena boca Pero mira, 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 cómo son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Todo aquel que piensa que la vida siempre es dura Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que aún el tiempo es bajar Pero que todo pasa Ay, hay que llorar, hay que llorar Que la vida es un carnaval y la pena se va a cantar No, hay que llorar Que la vida es un carnaval y la pena se va a cantar No hay que llorar, que la vida es un carabal, y la pena se va a casar Y no hay que llorar, que la vida es un carabal Y no hay que llorar, que la vida es un carabal, pero que todos podemos cantar Y no hay que llorar, que la vida es un carabal, y la pena se va a casar Y no hay que llorar, que la vida es un carabal, y la pena se va a casar Y no hay que llorar, que la vida es un carabal, y la pena se va a casar Los hombros de tu ausencia me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos, más en fe de la razón Tan maní, pasan los días, y no será nada de ti Lloro y lloro, tu parecida, entonces voy a morir Porque se marchó, dímelo Dios mío Ya no están los ojos del puerón de adoración Porque se marchó, dímelo Dios mío No me quites todo, era todo para mí Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Y ahora vamos cambiando de ritmo Puglia Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Y ahora, mueve tu cintura ¡El idiota!